y es que la cuenta de resultados del año 2014 se ha construido con el negocio recurrente de clientes, con la actividad diaria que tenemos con ellos. Y esto hace que, bueno, no hemos tenido operaciones singulares que son de difícil repetición. Para mí esta regularidad y esta recurrencia en los ingresos es un elemento esencial para conocer en un futuro cercano cómo se va a comportar la cuenta de resultados. Además, por otro lado, los cuatro pilares en los que hemos basado los ingresos y los resultados de Bank Inter, que he mencionado, banca de empresas, banca comercial, financiación al consumo y línea directa, gozan de buena salud y todo nos hace indicar que van a mantener e incluso incrementar sus niveles de ingresos. Es Bank Inter, al día de hoy, la única entidad financiera que ha crecido de forma solitaria, que ha crecido de manera orgánica, cliente a cliente, haciendo las cosas diferentes a los demás. Es decir, que no hemos crecido por adquisición, sino hemos crecido por innovación. A lo largo de todos estos años, Bank Inter ha superado todo tipo de avatares, en solitario, insisto. Y yo creo que hemos dado ejemplo a nuestros hermanos mayores en liderazgo. En liderazgo, me refiero, en adaptación al cambio, en flexibilidad y en elasticidad, en resistencia a las crisis y, desde luego, en el uso de la tecnología para dar una respuesta a nuestros clientes más rápida, más ágil y mucho más eficaz y bastante más cómoda. Así pues, Bank Inter pasó de ser un banco industrial a ser un banco universal y con la salida a bolsa de 1972 pasó de tener dos accionistas a tener miles de accionistas. A lo largo de estos 50 años, el banco ha sido pionero en utilizar nuevos mecanismos de relación con clientes, ha sido pionero en buscar, en abrir caminos inexpugnables. Fuimos pioneros en banca electrónica, fuimos pioneros en banca telefónica, lo fuimos en el lanzamiento de línea directa, lo hemos sido también en el mundo de Internet, porque fuimos los primeros y ahí seguimos, también en el mundo del sistema de pagos móviles, lo estamos yendo en el mundo de las tabletas, etc. Gracias.